Bueno, buenas tardes a la audiencia de Totamundos. Hoy vamos a mostrar lo que son los choques de una escopeta. No vamos a hablar de la parte técnica, lo vamos a hacer algo muy de entrecasa para que lo entienda el cazador. O sea, no tenemos que demostrar la capacidad que tenemos nosotros, sino que nos entiendan qué es lo que es un choque y para qué sirve. Porque antiguamente las escopetas, como ustedes saben, venían con lo que se llamaba choque fijo, que era la salida del caño, tenía una sola medida. Ahora se ha logrado a través de los años lo que se llaman los choques intercambiables. En este caso estamos con una Franchi semiautomática con choques. Entonces, esto es lo que es un choque, cada choque tiene una medida diferente. ¿Qué es esa medida? Es o más chica o más grande. ¿Para qué sirven? Bueno, los choques más cerrados, más chicos, son los que hacen que la munición viaje más y más agrupada. Los más grandes son los que hacen que la munición viaje menos, pero se amplía mucho más. ¿De qué sirve? Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, en una cacería de lo que es paloma o lo que es pato, vamos a necesitar un choque, como estos animales son muy duros y están a una distancia bastante importante. O sea, arrancan de los 27, 35 metros y en vuelo, lo que se necesita es un choque más cerrado. O sea, que la munición viaje más agrupada y que impacte más cantidad de perdigones en nuestra presa. Cuando nosotros tenemos presas que están más cerca, ¿qué hacemos? Usamos un choque más abierto, los choques van desde cilíndricos hasta abiertos, después vamos a mostrar. La denominación es por estrellas, o sea, van de la 1 a las 5 estrellas. O sea, va de un choque muy cerrado a un choque más abierto. Nosotros acá tenemos de un cuarto a lo que se llama full y después existen también los cilíndricos, super cilíndricos, o sea, que tienen más chico el diámetro a la salida, pero agrupa mucho mejor a mayor distancia. Eso es lo que vamos a probar hoy. Para que ustedes tengan una idea cabal, vamos a hacer una demostración de cada choque. Vamos a tirar sobre, si la cámara me sigue, vamos a ver. Bueno, como decíamos, esto es lo que es habitualmente lo que se llama una hélice. Esta hélice tiene tamaño muy similar a lo que es el cuerpo de una perdiz, alas y su cuerpo. Vamos a emular esto, y para que visualmente a ustedes les resulte, sobre una botella de gaseosa o de jugos de un litro y medio, vemos más o menos la capacidad, y vamos a hacer impactos a 25 metros para ver qué cantidad de municiones entran en cada una. La ventaja de esto, que es una prueba muy sencilla que la pueden hacer ustedes en el campo o en cualquier lugar donde tengan el espacio suficiente y las seguridades, nosotros las vamos a hacer en el tiro federal de Lomas, para saber cada choque en una misma distancia y con la misma escopeta y el mismo tirador, cuántas municiones impactan en una presa. Entonces ustedes van a poder elegir, les van a hablar de, yo voy a ir cambiando los choques, vamos a ir sumando y ustedes van viendo cómo impactan. ¿Cómo es el tiro de ustedes? Yo voy a tirar acá a 25 metros, con todos los choques, vamos a empezar por el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. O sea, un cuarto, un tercio, medio, tres cuartos y full. No vamos a tirar cilíndrico y después vamos a repetir, no vamos a tirar cilíndrico porque yo en mi escopeta no lo tengo. Y lo que vamos a hacer es después probar y hacer lo mismo, por lo menos con una escopeta, esta es una escopeta del 20, esta es una Remington del 20 de 4 más 1, la otra escopeta que habíamos mostrado anterior era una Franchi del 12, también de 4 más 1. Esta es fija, este es un caño fijo de media. Así que lo vamos a ir probando ahora en la pedana del tiro federal y vamos viendo lo esencial que ustedes vean, es una prueba espectacular, es cómo visualmente ustedes van a ver cómo impacta la munición en una perdiz o en una liebre. y van a tomar conciencia de distancia de 25 metros, vamos a hacer una prueba final a 50 metros y vamos a valorizar después, que va a aparecer seguramente debajo de la pantalla algún cuadrito o algo, donde vamos a ver qué cantidad de munición entró en cada uno. Bueno, ahora nos preparamos y continuamos dentro de un pequeño instante.